¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludar a todo el equipo de los primeros HD y, por supuesto, a todos nuestros televidentes. Va a comenzar ahora, el 20 de mayo, un juicio que los tucumanos venimos esperándose mucho. ¿Qué pasó con Jessica Dumont, esta joven tecundista, su campeona sudamericana? La familia siempre señaló que el padre la incitó al suicidio, pero va a empezar el juicio solo por el abuso sexual. El doctor Guillermo Villalba es el abogado de la familia y le queremos preguntar, doctor, ¿qué pasó ese 12 de julio de 2009 que hace que la familia considere que Dumont incitó a su propia hija a suicidar? ¿Qué tal, Mariana? Sí, ese 12 de julio había salido Jessica con unas amigas, como hacen toda adolescente, a bailar y se había quedado a dormir en la casa de una de las amigas. Como no volvía, su padre la fue a buscar, la fue a buscar, violentó el domicilio donde estaba durmiendo Jessica, la encontró a la cama y le propinó una feroz golpiza. ¿Delante de toda esa gente? Delante de mucha gente que estaban ahí, adolescente, gente de su edad, haciéndola pasar un bochorno, un momento angustiante tremendo, golpeándola a una taekondista deportista, la lastimó muy seriamente en sus manos y terminaron la policía. En la policía, en la comisaría, él se intentaba erigir como víctima de que lo habían sido patetados aquellos chicos que habían defendido a Jessica porque vieron a un señor mayor golpeando a una niña. Entonces, no solamente ahí, él pidió y exigió a los policías, lo cual, los policías hicieron caso algo gravísimo de que se le haga práctica una infección ginecológica a la hija de 17 años en presencia de él. Imagínese. ¿Él quería saber si ella había tenido relaciones? Una chica de 17 años, para lo cual, es totalmente adulta y tiene la madurez sexual, no solamente de forma social, sino también legal para mantenerlo. Aparte, no había ninguna denuncia de abuso sexual. Jessica no había dicho que había tenido relaciones, estaba con una amiga. No puede venir ningún médico a revisarnos en contra de nuestra voluntad. Exactamente. Entonces, como no estaba el médico de policía, dijo que va a estar después, se fueron a la casa. Y ahí, en la casa de la abuela, ella tomó la gráfica de decisión, no sin antes haber dejado distintas cartas y de haber dicho a todos sus amigos, al menos cuatro o cinco, de que se mataba porque esta era la última, la última bochorno que lo hacía vivir, el último calvario que lo hacía vivir el padre. Y dijo textualmente a varios, por este HDP yo me voy a matar, por este monstruo yo me voy a matar. Dejó claro que se quitaba la vida por el padre. Finalmente, ¿este hombre no va a enfrentar al tribunal por la instigación al suicidio, sino por abuso sexual? No va por la instigación al suicidio, no va por el homicidio preterintencional, no va tampoco por una instigación al abuso de autoridad, porque los policías también ordenaron las medidas ginecológicas sin orden judicial, sin orden de un fiscal y sin denuncia previa de que haya habido algún delito de integridad sexual. Va solamente por el abuso sexual, porque después de fallecida Jessica, después que toma la drástica decisión, empezaron a aparecer familiares, amigas y la empleada doméstica, que era una empleada de 20 años de servicio, niñera de Jessica y de sus hermanos, diciendo, ella nos confesó que el padre la abusaba sexualmente. Así que va por la figura de abuso sexual. Gracias, doctor. Va a ser un juicio sin duda difícil. Hay que probar un abuso sexual cuya víctima está fallecida desde hace 11 años. Por supuesto, desde los primeros HD vamos a cubrir todas estas instancias. Muchas gracias. Continuamos con ustedes en estudio. Bien, muchas gracias. Mariana.